El Ministerio de la Soledad, fíjate, en Inglaterra y en Japón, sí, existe. Es un ministerio que se hace cargo justamente de esos temas que son tan importantes, sobre todo después de la pandemia, que muchas personas quedaron muy afectadas por haber pasado dos años y tanto solos. Y ha sido tan bueno el resultado en la población, además, que lo están pensando replicar en Alemania, en Canadá y en otros países también. No es mala idea. Me parece súper buena idea, fíjate. La vida se extiende cada vez más, yo creo, con el avance de la ciencia, de la tecnología, cada vez se va extendiendo más la vida. Entonces, evidentemente, uno pasa quizás muchos años de la vida ya en esta adultez, en este siendo grande. Claro, y también en esta soledad también. Bueno, pasa que aquí en Chile, por ejemplo, les cuento que hay un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad, que es un estudio relativamente hecho sobre la salud mental, y dice que uno de cada cinco chilenos se siente solo, especialmente las mujeres, personas mayores también. Y sobre el dato que decías tú, Yami, de las personas sobre 60 años que viven solas, en Chile hay más de medio millón de personas que viven así. Ah, M, mucho. Gracias. Gracias. Gracias.